¡Suscríbete al canal! Nos dejó ir por alguna razón y nos dijo que teníamos que llevar algo hacia como un regalo o algo así, no sé, no lo entendí bien, la verdad es que me valió gorro. Y le pusimos la cabeza a este tipo. Ahora, nos dijo, dice, pobre chica desafortunada e indefensa, cuéntame tu historia. Me imagino que eso es lo que siempre va a decir. Y va a haber tres opciones, guardar, pedir pista o salir. Vamos a pedirle una pista. Si la memoria no me falla, la orden que has recibido es tu razón de ser. Puede que sea desagradable, pero no tienes otra opción más que seguirla. Pues sí, ya estamos aquí atrapados, no tenemos ni idea de dónde demonios estamos. Un tributo al club de aristócratas. Esa es tu única pista. Ok. Ya le pedimos aquí ayuda a este tipo. Parece ser que este bote de basura nos sirve para guardar cosas adentro ahí. Como el típico cajón o baúl de Resident Evil o así, porque bueno, tenemos un buen de cosas. ¿Qué podemos dejar? Déjenme ver. A ver, foto vieja. Vamos a dejar mientras la foto vieja. Collar de perro y mapa del orfanato. Tampoco lo necesitamos por ahora. Collar de perro y mapa del orfanato. Porque es claro que ya no estamos en el orfanato. Bueno, hay que salir de aquí. Y vamos a ver qué hay en la otra habitación. Aquí hay unas tijeras. Vamos a ver si las podemos agarrar. No, está muy chaparrita. Jennifer. Las tijeras están fuera de su alcance. No, pues sí. Vamos a tener que venir hacia acá a ver qué hay. Nada más falta que no nos dejen salir tampoco, ¿no? Zona de carga sector 8. Bueno, el niño, por lo que vi, está de este lado de acá. Miren, hay acá el letrerín. A ver. Rápido, rápido. A ver, Jennifer, por favor, lee. Te han invitado al club de aristócratas. Pues ya qué, ¿no? O sea, no es que hayamos querido ser invitados. No es nuestro sueño. Cerrada. Ah, malditos escuincles. Esas puertas, bueno, son las que podemos abrir, pero hasta mucho después. Pues, aquí no hay nada. Vamos a cambiar la cámara para ver qué se está oyendo por allá. ¿Por qué? Una mariposa. Esto de aquí no sé qué se oye en realidad. Muy molesto. Dice, te han invitado al club de aristócratas. Otra vez. Y nos están indicando hacia dónde ir. Bueno, vamos a seguir esto. Escalera sector 8. ¿Quién sabe qué se está oyendo? Se oía horrible. Yo nada más siento que me va a saltar un maldito escuincla encima, ¿eh? Y no soy muy fan de eso. Te han invitado al club de aristócratas. Los aristócratas del lápiz rojo. Muy bien. Vamos a subir. Dice, Anaristocrat Society. Una sociedad aristocrática. Lo decía ahí al ladito. Ah, miren. Acá hay otro. Rango social. Clase refinada. Está la duquesa Diana. La condesa Eleanor. Y la baronesa Mej. Imagino que son las tres escuinclas que nos están haciendo la vida de cuadritos. Amanda es pobre. Y Jennifer es mendigo. Malditos sean estos escuinclas. De veras, qué imaginación tienen. Nos fuimos a meter a una pesadilla de un maldito escuincla de estos. En fin. Hay que hacer lo que dicen. Vamos a ver hacia acá. Que es hacia donde nos indica. La chica ha encontrado una puerta extraña. Pero, ¿a dónde lleva? Ni idea, eh. Ni idea. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ah, mira. Ahí está. Me imagino que es Meg y Eleanor. Mirar la caja. Hay una extraña caja atada a la puerta. ¿Se puede abrir? Obviamente. Se pueden guardar cosas dentro. Ok. Leer el póster. Obsequio de este mes. Una preciosa mariposa. Una por persona. Ok. Abrir la puerta. Pues sí. Como lo supuse. No iba a estar abierta. Así de fácil. Hacer una oferta. Bueno. No tenemos nada con que hacer una oferta. Si nos están pidiendo una mariposa. Vamos a tener que conseguir una. Cuando la chica desafortunada se levantó sin poder hacer nada. La puerta le habló. Dame una preciosa mariposa. Una por persona. ¿Está claro? Sí, señor. No se puede entrar sin obsequio. ¿Está claro? Sí, señor. Dame una mariposa. Dame una mariposa. Busca una y te invitarán a unirte al club de aristócratas. Bueno. Ya que están las descuinclas por acá. A ver si no me saltan también. Porque parece que me están espiando. Ahí van. No, y el tipín que está tocando el violín está con todo. O sea. Creo que no hay forma de. De poner. Más baja la música. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver qué hay de este lado de acá. Pero un excelente día para un exorcismo. Oh, Dios. ¿Te gustarías eso? Intentamente. Estamos en el. Mirando por la ventana. La chica desafortunada vio que estaba encima de las nubes. Estamos en el zeppelin que salió en el. En la introducción. Estamos volando. El dirigirle surcaba lentamente los cielos con la pobre chica indefensa adentro. Está mal. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Por razón decían que. Que iba a ser el vuelo. No, pues sí. Ni modo. Ni modo, chica desafortunada. Jennifer. Por lo menos su nombre está bonito. Vestuario. He hecho un asco. Miren, aquí también podemos guardar. Hay que recordar eso. Aquí podemos dejar cosas. No tenemos nada que dejar, así que. Un telefonín. No, no hay nada. No hay nada que podamos agarrar. Vamos a salir y vamos a buscar qué más hay por allá. Necesitamos una mariposa. Ah, ya sé dónde hay una mariposa. Acá atrás. Ahí en donde la habíamos visto. ¿Esto qué es? Las normas de los obsequios. Busca un obsequio cada mes. Deben participar todos los miembros. La lentitud, el robo y las trampas. Trastos, juguetes y demás. No se devuelve el dinero. Solo se cambia. Aristócrata del lápiz rojo. Ah, arriba decía que están prohibidos. Si notan en la parte de arriba. Dice que. Cheat are prohibited. Prohibited. O como se diga. Pero está prohibido hacer eso. Robar y esas cosas. Pues nadie me puede robar nada. Ni yo puedo robar. O hacer trampa. Aunque no sé qué tipo de trampa podríamos hacer. Mira, aquí están esas escuinclas. Según ellas leyendo, ¿no? Ni han de saber leer. Pobres ilusas. Más por acá. Más por acá. ¿Esto qué es? Es la enfermería. Ah, no te salga Jennifer, por favor. ¡Ay! Jennifer. Me sacas de aquí. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Esto es esa chica de acá? Que no me dejó agarrar nada. A ver, habla con ella. Ay, Dios. Hacia abajo habló a la chica con una voz débil. ¡Qué sucia! ¡Maldita discriminadora! Estoy más limpia que tú. No tienes ni idea. Yo no traigo guaraches ni nada de eso. ¿Me ves así? ¿No me quiere hablar? La maldita. Muy bien. No me interesa. No necesito amigos. La chica desafortunada conoció a Hoffman. El maestro estricto. Cuando Hoffman pilló a Jennifer mirándolo, le habló con brusquedad. ¿Por qué siempre estás procurando tus excesos? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está la habitación Para los que se encuentran enfermos No hay nada más No, seguramente no Pero Pero si hay gente O sea, ya nos están escondiendo Porque parecían pinches ratas Ahí escondiéndose todos por todas partes Entonces, bueno, estamos volando Ya no hay forma de salir de aquí Entonces no nos queda de otra Porque estamos totalmente O sea, si de por sí estamos secuestrados Estamos sobre secuestrados, ahora sí Salón aristocrata Cerrado Bueno, vamos por la mariposa Pues ya no nos queda de otra Más que venir y traer la mariposa para acá Es lo único que nos queda hacer Espero que igual no hayan matado al perro Porque malditos escuincles Locos Nada más bajan a hacer tonterías Zona de carga sector 8 Muy bien Ya no está la mariposa Ay, no está esa cosa Es mucho peor eso La mariposa sigue viva Pero ya se va Así como si supiera exactamente Hacia dónde está la salida Qué bárbara No, ya iba esta tipa por ella No le vamos a dar chance Vamos Vamos Jennifer Jennifer Me imagino que se vino para acá Otro escuincle por ahí Escondido Les digo que están bien sacados De dónde estos tipos Quién sabe de pesadilla de quién Salió este juego Salió este juego Seguramente alguien lo soñó Y dijo Voy a hacer un juego de esto No Oh Dios, el perro Oh, está vivo Híjole, pero está amarrado Seguramente no nos va a dejar desamarrarlo No traemos nada encima Con qué en realidad Pero Bueno, al menos está abierta la puerta ¿No? El perro estaba todo solo Atado y colgado Del techo Sin nada Para cortar las cuerdas Y liberarlo La chica desafortunada Solo podía quedarse Ahí mirando Cómo sufría La pobre criatura ¿Cuál de las dos? ¿La chica o el perro? Porque los dos se ve Que están sufriendo Un buen Pero canijo Bueno, de aquí venimos De aquí No sé qué será Sal a piezas repuesto Ah, miren Hay algo aquí Jennifer Ha encontrado un mapa Dirigible Bueno, por lo menos ya tenemos el mapa Acerca de los mapas Puedes ver un mapa seleccionándolo Y eligiendo la opción Usar, me imagino O bien pulsando el botón Select Puedes acceder o alejar Acercar o alejar el mapa Pulsando el botón cuadro O desplazarte Por el Con el joystick Analógico Izquierdo De veras No sé quién tradujo este Este juego está todo No, ya no hay nada Bueno, al menos ya tenemos El mapa del dirigible Espero que nos funcione O nos sirva de algo Mucho ruido aquí Me imagino que eso era A lo que se refería En las opciones Para quitar el ruido Para la próxima Yo creo que voy a bajar Un poco eso Que las voces Sean las únicas Que Órale Hay pollos Espero que no están Ahí está esta tipa ¿No estaba allá abajo? ¿Cuántas de estas hay? Si era ella, ¿no? Dentro de la sala La princesa le lanzó Una mirada heladora Y dijo Sí Es una pesada Isa Payne Dice Mucha escuincla Nada más porque estoy más grande Y por eso no me rebaja Darte unas cachetadas Pero si no Jennifer Ya tú De un chico Si te sienta O sea Si te sienta Así que Ni te sientas tan Poderosa tú Camino de mando Sector 10 ¿Esto qué es? Pone panel eléctrico Mejor no moverle ahí Porque estamos volando Y la verdad es que no quiero Darme en la torre Ahora sí Quedarme en la La turbina Estamos regresando otra vez Ah, sí Pero hay otro lado Acá Esta puerta no entré Sala de ganado Bubble Hay un porquito Mira, hay otra niña aquí A ver si No, seguramente es igual de lepera Que las demás La princesa vio que la chica estaba confusa Así que sonrió Y dijo Siempre tengo que saltarme la primera parte Porque Siento que no me hacen caso Le pico y le pico a lo loco Es la chica nueva Hasta allá llegó la La enfermedad Que no debe de ser nombrada Ah, bueno Esta no es tan lepera Tan majadera Como las otras Wendy ¿Y qué dice Wendy? Nada más le da tos Pobrecita, ya le dio Esto por lo que estamos pasando todos Así que no puedo mencionar en YouTube Bueno, pues Ya entramos a todas las puertas de aquí Al parecer Tenemos que buscar algo Para sacar al perro De la pura En el que se mentió el menso Como que mucha resistencia No creo que haya Puesto Se cayó eso Y aquí está esta Ahí va la gordita ¿Y esta qué? La chica desafortunada Conoció a Dayana La princesa tenaz Mientras reunía valor Para hablar con la princesa Esta maldijo Como siempre Otra majadera Es una pesada Dice, también O sea, todas piensan Igual de mí Aquí es donde duermen Duermen todos Me imagino Dice New Girl Ah, miren Me toca acá arriba Qué asco No, mejor no Mejor prefiero dormirme En otro lado Tener Acaros O cosas así Ahí Bueno, la gordita Se vino por acá Vamos a seguirla También necesitamos Esa mariposa Dice A ver Qué dice Parece que solo esta Pared está hecha De tela Igual la podemos abrir Con algún cuchillo Uy, se dio algo Me dio mellito No, se sigue oyendo Que sea que Que sea Esto No se abre ¿Y esto qué? Sala de fumadores Muchalas Luego, ¿por qué andan tosiendo? Y les da Escuencle jugando La chica desafortunada Conoció a Thomas El príncipe travieso Pero ese no lo mencionan En la Bueno, no importa El príncipe Que había estado Ocupado Con sus antigüedades Se detuvo por fin A hablar con la chica Igual y este No es tan majadero Todos son príncipes Aquí Yo soy mendigo No O sea, ni a pobre llego Soy mendigo Bueno, Jennifer Jennifer Oye, ahora ¿Qué es esto? Ah, es esta señora Que está lavando aquí Le dije ¿Qué es eso? No hay alguien llorando Allá arriba Vamos a ver ¿Quién es? Trébol de cuatro hojas No, pues Está cerrado Definitivamente Ha encontrado hoja De cobre Tiene forma de hoja Podría formar parte De otra cosa ¿De qué? A ver si esta no nos salta Dame la Ya le piqué Pero no la agarra luego Porque La chica desafortunada Conoció a Olivia La princesa triste No, pues sí Se ve devastada Mientras la princesa lloraba La chica se armó De valor Para hablar con ella La princesa triste No dejaba de llorar Y si agarramos su Hay una mariposa verde En el suelo Coger la mariposa Así O Uy, les digo Que estos niños Están enfermos Ay, güey No, pues sí No sé qué esperar Ya de estos Escuincles Hacen de todo De todo Es un tenedor Con Las puntas afiladas ¿Cómo equipar objetos? Órale Algunos objetos Se pueden equipar Como armas Comprueba Si la opción Equipar Está disponible Al seleccionar Un objeto En la pantalla Del menú Ok Jennifer Ha encontrado Tenedor Y es una mariposa verde Muerta Sus alas están hechas Girones Y casi desprendidas Híjole Está bien feita Así que no creo que Nos sirva de algo Bueno Pero ya O sea Lo que querían Era una mariposa Entonces que no es Pongan Equipar Muy bien Entonces ya podemos Atacar gente Sí Ay Tiene un combo De tres movimientos Ya no hay nada más No ¿Dónde se habría ido La gordita? ¿Cómo van a sacar Al perro? Vamos a dejar La mariposa A ver si De pura casualidad No la aceptan Que no estoy Tan seguro Porque si está Desecha Y nos van a decir Sí Sí no puede ser Tan fácil Obtener una mariposa Así para estos tipos Que son bien Payasitas Y aparte locos Aquí no hay nada No No se puede pasar Según el mapa Es para pasar A la cocina Sector de la cocina Corredor De La casa De la rueda Wheelhouse Del rodamiento Será La verdad es que Yo no conozco Las partes De un De un dirigible Así que Estamos totalmente Perdidos Aquí Y aquí Sigue esta Tipa Como si no tuviera Nada que hacer Seguramente Ya tiene su mariposa Y Sin broncas ¿No? Pero como consigues Una mariposa O sea Estás en un dirigible Pide cosas realistas O sea De pura suerte Había una volando Por ahí Pero ¿Qué va a ser Una mariposa Volando ahí Hasta esas alturas Por aquí Estábamos Creo que es para acá ¿Sí? ¿Es para acá? Orale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, ya Ya empezaron a salir Los monstruos Batalla A veces aparecerán Enemigos Que impedirán El avance De Jennifer Ataque Mantén el botón R1 Para prepararte Para el combate Y pulsa El botón X Para atacar Inflinquirás Más daño Si vas equipado Con un arma Daño Si eres alcanzado O agarrado Por los enemigos Tu salud Mermará Para deshacerte De ellos Mueve rápidamente El joystick Analógico Izquierdo Delante Y atrás Adelante Y atrás Y si sigues Sufriendo daño Perderás velocidad Y al final Caerás al suelo No, eso no queremos ¿No? Ay no Vete a la Yo voy a dejar Mi mariposa Sé que esa cosa Es muy lenta Así que Ya la chupó El diablo ¿No? Bueno Se podía escuchar A un niño Leyendo en alto La chica desafortunada Escuchaba ¿Dónde? ¿Acá? Era así una vez Dice Una chica desafortunada Lo único que quería Era ser feliz Así que Se fue a un campo De tréboles Campo de tréboles Ah pues Estábamos Ahí donde estábamos Las puertas Tenían tréboles Encontró un trébol De una hoja ¿En dónde? Pero se le cayó Encontró un trébol De dos hojas Pero se le escapó Entre las sombras Ok Es como un acertijo Esto ¿No? Encontró un trébol De tres hojas Pero se le llevó Una bruja Chalas Ahora hasta con brujas Vamos a tener que pelear ¿No? Quería encontrar Un trébol De cuatro hojas Pero era demasiado Desafortunada Sí Para encontrar una No mira Ya empezó otra vez a leer No Cállate niño Ya no te queremos Escuchar Este escuincle loco ¡Loco! Hacer una oferta No ya tenemos La mariposa Sí Ah Todavía no la metíamos Vamos Jennifer Métela Con tus manos gigantescas La puerta de la caja De obsequios Dijo a la chica Desafortunada A esto le llamaste Una preciosa mariposa Ahí no decían El anuncio No decía preciosa mariposa Dame una mariposa Que sí sea preciosa Y entonces te invitarán A unirte al club De los aristócratas ¿Qué nos dieron? Nada ¿Nos la regresaron? Esas son omnipresentes Esas niñas ¿La estoy confundiendo? No, no creo Son las mismas ¿Qué dice? Jennifer Ha encontrado Ya ve una hoja Ah, ok Ya podemos ir a abrir La puerta de una hoja Que estaba por allá Ya ve Un trébol de una hoja Adorna Uno de sus extremos Entonces vamos a abrir la puerta Ya que estamos El perro nos puede aguantar Un buen rato más Ahí Ni modo Ay Dios El maldito pervertido Que salió también En la intro La chica desafortunada Tenía ante así A un hombre Con un abrigo marrón Que no había visto nunca El hombre Le entregó en silencio Un libro de cuentos Otro libro De cuentos más ¿Cuántos va? Ay El campo de trébolo Desafortunado ¿Dónde está Regan? En aquí Que puedas Ok Dice Eras una vez Una niña desafortunada Lo único que quería Era ser feliz Entonces Fue a un campo de tréboles Creo que es lo que estaba Leyendo el escuincle este Encontró un trébol De una hoja Pero se le cayó En el camino Encontró un trébol De dos hojas Pero se le escapó Entre las sombras Encontró un trébol De tres hojas Pero se lo llevó Una bruja Quería encontrar Un trébol De cuatro hojas Pero era demasiado Desafortunada Sí Era lo que había leído El escuincle este Y ya no hay nada más Oh ya desapareció El tipo Bueno Jennifer Ha encontrado Un campo Ha encontrado Campo trébol Bueno ya vemos Que acá no hay nada Necesitamos Necesitamos Esas tijeras A fuercita ¿Ya no está la cosa esa? Uy no yo Acá que es Bueno como supuse Nada Y acá Creo que también Estaba cerrado Sí Sí Está cerrado En fin Ay por fin En el maldito Escuincle Ese ya salió De ahí El que no secuestro Es aquí Es aquí Donde estaba Él Se ha instalado Un equipo De radio Debe de haber Estado usándolo La persona Cuya voz Has oído Seguramente Miren Por aquí Estábamos Aquí nos veía Él Sí Ah entonces Ya podemos Bajar las tijeras Pues de una vez Ya que estamos aquí Agarramos las tijeras Y vamos a desatar Al perro Ojalá se queden ahí Corre Corre Jennifer Antes de que se regresen A la posición En la que estaban Si era acá Sí Tenía que ser ahí A fuerzas O no 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 era aquí ¿Dónde estábamos? Vamos acá Allá afuera Sí Era para el otro lado Y porque aquí Es para subir Hacia donde Nos piden La mariposa No te atores Jennifer Por favor Temos prisa Acá es Ok Ok Listo Ya tenemos las Tijeras Mientras la chica Desafortunada Examinaba las tijeras Estas de repente Hablaron No digas gracias No digas gracias Quizás Quizás estarías mejor Atada Que libre Para sentir dolor Qué miedo Dice Pues seguramente Sí Aunque Las tijeras Que cortan La cuerda Están muy oxidadas Con estas podemos sacar Al perro Me imagino Vamos a dejarlo hasta aquí Muchas gracias por haber visto El video En el próximo Vamos a ir a desatar Al perro Ahora sí A ver si ya Nos da chance Vamos a guardar El juego El juego Pobre chica Desafortunada Indefensa Bla 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 Guardar Muchas gracias Por haber visto El video Denle like Compártanlo Si les gustó O si no les gustó Pongan en los comentarios Qué fue lo que no les gustó Para que yo mejore En el próximo video Sube escribir Suscríbase Si no lo han hecho Y gracias por verme Bye ¿Vale alanın? Chau